Rex Regum et Dominus Dominantium, cuya traducción sería Rey de Reyes y Señor de Señores, no solamente es la frase que engalana la fachada del Palacio Viejo en Florencia, Italia, sino también es una frase que da nombre a una de las agrupaciones nuevas de República Dominicana. Una agrupación que se levanta con una nueva promesa dentro del Black Metal sinfónico. Nos referimos a la agrupación Dominus Dominantium. Damas y caballeros, bienvenidos a la Casa del Petirrojo. De la mente y el corazón de Rafael Medina surge Dominus Dominantium. Inspirado fuertemente por la música clásica, los sonidos sinfónicos y agrupaciones de metal extremo como Emperor o Borg Nagar, se da a la tarea de reclutar músicos para darle forma a la agrupación y dotarla de un sonido único. Al día de hoy, la alineación de la banda es Rafael Medina, Dominus Dantae en el teclado, voz de narrador y voz de soporte. Junior Carrasco, Dominus Argimir en el bajo. Giancarlo Ravello, Dominus Efrem en la batería. Geralt Alexander, Dominus Armengol en la guitarra principal. José Alfredo Ferreras, Dominus Gabriel en la guitarra segunda. Iván Scarfuleri, Dominus Bobiscum en la voz. Y como invitado especial, Century Quarry, Domina Century en la voz de soprano. Cabe mencionar que esta no es la única incursión musical del líder de la agrupación Rafael Medina, pues ha colaborado anteriormente en agrupaciones como Mithril, Merodac y Exequor. Tal como acabamos de escuchar, Dominus Dominantium es la nueva revelación de República Dominicana. Una agrupación con una musicalidad demasiado rica, demasiado vasta. Presentando su primer álbum, Shane, Epiphany of the Soules. Un álbum que ha dado mucho de qué hablar en muchos sentidos. Una obra compuesta por nueve tracks, cada uno de ellos cargado con un simbolismo bastante apocalíptico y escatológico. Cada una de estas canciones se dividen en actos, cual si fueran capítulos. Y qué mejor referencia para dicho material que el libro del apocalipsis. El álbum comienza con el acto número uno, Act One, Frollo, The End is Just the Beginning. La musicalidad sinfónica se hace presente de una manera soberbia. Así como también una voz de narrador te introduce en el relato. Una voz profunda que te lleva de la mano en cada una de sus palabras. Acto número dos, llamado Apocalypse, The Revealed Antichrist. La musicalidad del black metal se hace presente, agresiva, contundente. Y con una letra que nos refiere a la aparición del anticristo. La antesala del sufrimiento, la antesala de la oscuridad. Sigue el acto número tres, The Repent, One Last Cry of Regret. En este track, el escenario apocalíptico se muestra en todo su esplendor. El mundo está sumido en el caos, los elegidos han sido arrebatados. Y los jinetes hacen acto de presencia. La sonoridad de este track nos remite a agrupaciones como Emperor o inclusive como Cradle of Field. Acentuado también por frases en latín que son recitadas a manera de ópera. Y de ahí, proseguimos al acto número cuatro, The Rise of Babylon, A Requiem of the Diseased Pedophiles. Un track netamente instrumental con un aire marcial y bastante épico e imperial. La presencia sinfónica de esta canción nos sirve de introducción para el siguiente corte, para el siguiente acto. Acto número cinco, The Fall of Babylon, For the Veil of the Ice. Regresa una vez más la agresividad del Black Metal. La voz del narrador nos relata la visión del ángel descendiendo del cielo proclamando la caída de Babilonia. Así como su castigo por sus pecados y por su soberbia. La teatralidad de este track es tan maravillosa, tan magistral, tan grandilocuente, que enriquece sumamente este álbum, esta producción. Acto número seis, The Seven Seals of the Apocalypse, The Arrival of the End Times. Continuando con el relato, el Cordero Inmolado se hace manifiesto. Y se presenta a sí mismo como el único digno de tomar el libro y abrir cada uno de sus sellos. Este track se destaca por el ambiente épico que derrama, así como también por los arreglos en la voz de la soprano. Continúa al acto número siete, Chain, The Epiphany of the Soules. Una pieza en su totalidad atmosférica. Un ambiente oscuro que se siente a cada momento, así como también una voz susurrando versos en latín. El sonido de unas cadenas que nos da la impresión de que es la bestia siendo encadenada para ser refundida en prisiones de oscuridad. Y pasamos al acto número ocho, The Fall of Lucifer, Corrupted Wisdom of Thy Splendor. El relato del ángel caído se hace presente a lo largo de esta pieza. De aquellos tiempos en los que Lucifer vivía en el santo monte de Dios, hasta el momento de su caída al abismo. Así como su condenación, junto con la de todos aquellos que decidieron seguir sus pasos. Es como el juicio del gran trono blanco, el libro de la vida y el lago de fuego complementan el panorama desolador de esta canción. Y la obra da cierre con el acto número nueve, The Apocalyptic Overture, Holocaust of Greediness. Podemos presenciar a Miguel y sus ángeles luchando contra el dragón escarlata. Simbolismo escatológico representado en su máxima expresión, haciendo alusión a la batalla final entre el bien y el mal. Un traje en su primera parte nos muestra una agresividad contundente, ya característica del black metal. Para después dar paso a una composición mucho más melódica, con un aire de victoria, con un aire triunfante. Así como también la voz del narrador, dando fin a este relato, cerrando de golpe el libro de las profecías. En definitiva, damas y caballeros, tenemos aquí un material impresionante, con una riqueza musical asombrosa. Una muy buena carta de presentación para esta agrupación, Dominus Dominantium de República Dominicana. Un álbum que sin duda dejará huella y que marcará un gran paso en la carrera de esta agrupación. Bueno amigos y amigas, espero que les haya gustado esta reseña. Agradeciéndoles por supuesto sus vistas, sus reproducciones, sus likes y sus comentarios. Como también agradecer a toda la gente que se suscribe al canal, muchísimas gracias. Mi nombre es Víctor Carebel, esto es la casa del Petirrojo. Se vienen más cosas, se vienen más bandas, se viene más material, se vienen más reseñas, se vienen otras propuestas más alternativas. Así que suscríbanse y hagamos de esta comunidad algo más grande. Nos vemos en la próxima amigos, Dios me los bendiga. Se despide de ustedes su amigo Víctor Carebel. No sin antes recordarles... ¡Gatrash! 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 ¡Suscríbete! ¡Gatrash! ¡Gatrash! ¡Suscríbete al canal!